Lo de ahorita. Ya, eso. Ya, entonces, les acabé de enviar en el enlace de YouTube para que puedan observar cómo está funcionando el proyecto. Toda la... Perdón. Toda la... La interfaz gráfica fue hecha aquí en la VIEW. Es un poco más fácil trabajar con la VIEW para los ingenieros electrónicos. El cual tiene, como se puede ver en la parte del panel principal, los dos tanques, ¿no? Es la manera de simulación de estos tanques de aquí. ¿Cuál es la idea, no? La idea, primero, en primer lugar, es una vez que se conecte el Arduino, aquí me va a aparecer un puesto de comunicaciones, en este caso del número 16, parece que era. En este caso de aquí. Una vez que se conecte, deberá aparecer aquí el puerto de comunicación conectado. Acá abajo tenemos lo que es la opción del trigger y el eco, que son los dos pines que salen del sensor ultrasonico. Están definidos en ese, en ese, en esos pines digitales, ocho y nueve, para que se conecten aquí directamente, como se ve en esta imagen, ¿no? Como se ve en esta imagen, las partes, la parte de señal, el eco y el trigger se conectan al ocho y al nueve. Está conectado así en este, en nuestro circuito. En nuestro, en nuestra, sí, en nuestro circuito prácticamente. Aquí nos dice distancia ultrasonico, me va a dar la distancia que me censa el ultrasonico de este, desde acá arriba, ¿no es cierto? Y está siempre mandando una señal hacia el agua. Entonces, esta agua que está acá, la señal, la señal que te manda el sensor, rebota y recibe el, por el eco, bueno, por el trigger, ¿no? El eco manda la señal audible, rebota en el agua y ahí te mide una distancia tal que se utilizó la conversión que tenemos acá. Esta conversión se utilizó para que transforme este valor que está aquí, este valor que te manda de tipo digital, el sensor trabaja, el aeronio trabaja de cero a mil veinticuatro. Había que convertir esa, esa señal digital a una señal de distancia, aquí. E inicialmente, pues, el, este, esta distancia de aquí va a trabajar casi un milésimo de algo así, más o menos, y va a variar, va a variar mucho dependiendo de la, de esta ecuación que se trabaja acá. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Aquí en este medidor nos va indicando desde cero hasta veinticinco centímetros la distancia que se mide del, del tanque, desde cuando está, desde cuando está vacío hasta cuando está lleno. Por acá, me va a censar aquí en este, me va a proyectar en este, en este panel, ya. La medida deseada, la medida deseada, conocemos nosotros como set point. En el video parece que les había puesto una medida deseada que costaba entre siete en YouTube. Les había puesto una medida deseada entre siete y ocho, más o menos. Y eso es cuando llegaba a compensar la, la bomba número dos. Entonces, este botón de stop es prácticamente para detener todo el proceso. O también podemos nosotros utilizar el botón de stop que tenemos acá arriba, en este punto de este programa. ¿Hamos utilizado la U tal vez? O solo MATLAB. No lo utilizaba nada porque MATLAB era un poco pesado y necesitaba descargarlo en las dos librerías y no tenía el conflicto con ese, por eso no, 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 no puede proceder con MATLAB. Pero con eso aquí, resultó un poco más fácil. Es mejor que aprendan otros los programas. Ahora, esto con la parte gráfica de control, ya. Ahora vamos a la parte de, de programación. Cómo fue hecha este, este proyecto. Sí, la medida de dos tanques no es tan complicada. Bueno, visto desde el punto de la experiencia de programación, ¿no? Lo único que, lo único que se desea es de que este sensor que va a estar aquí mandándome la señal de la distancia, reciba el, el arduino y pues, abra la bomba que tenemos acá arriba, abra la, la válvula, en este caso, la electroválvula que tenemos acá, le abra para que, para que chupe esta agua y le envíe para acá, de acuerdo a la medida deseada que yo le ubique. ¿Ya? Ahora, este switch que tenemos en la parte de acá arriba es para activar la bomba número dos. Este de aquí, este, este de aquí, como el profesor sugiere que en, en la válvula, la, la electroválvula que, que me, la, la válvula de desfogue prácticamente, que sea de tipo control manual y esta válvula de desfogue para que se, para que se vaya limpiando el tanque dos, se activa con este switch de aquí, on, off. Como pueden, en el video de, de YouTube que les envié, ahí podemos observar, este, este control de aquí, para que les ponga todo el estado que tenemos acá, en el caso de que sí sea requerido. Ahora, la aplicación del control, on, o control, en este caso, PID, para que compense este, este punto de acá, no es necesariamente aplicar mucho PID, que no es un PID básico, ya. Como les comentaba anteriormente los chicos que me escucharon allá cuando estábamos dándole la clase, cuando decían, vamos al proyecto. Ahora, ¿cómo trabaja este, 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 este labio? El labio se, se divide de dos ventanas, ya. La primera ventana es la parte de, digamos, en este caso, el caso es el HMI, el cual se muestra esta opción a los operadores y la parte de programación que tenemos acá en estos cuadritos pequeños. Todo lo que vemos aquí en los cuadritos pequeños de mi lado derecho tiene su, tiene su componente, digamos, físico en, en la parte del, del HMI, de mi izquierda. Si yo le doy doble clic a este serial port, me va a redirigir a esta opción de acá, ya. Si yo le doy clic a este de aquí, me va a mandar a la opción de conexión, la conexión que existe entre la VIEW, el Arduino y mi sistema total. Por acá. Si yo le doy doble clic a este viejo, me manda a esta opción de acá que es prácticamente es una, es un tipo de control en este caso numérico. Miren aquí. Lo que pongas aquí, recibe el programa acá y te procesa. ¿Ya? Eso es lo que va haciendo este radio. En el caso de que, a ver, no está, separemos con otro z, 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 z. Me parece que está ahí en mi internet, esperemos un poquito. Ya. El tanque, el reservorio, el reservorio que se muestra acá en la izquierda, el reservorio no lo está midiendo, ¿Ya? En este caso, pues, aquí se hizo una pequeña simulación, demostración que se llene, se llene y se vacíe, únicamente con el, con el, perdón, con el desfogue que se manda de acá, se muestra parte de acá, entonces hemos visto ahí solo para poder visualizar. El tanque principal que está aquí es el que va a formar parte de el programa principal, ¿No? Porque va a estar siempre en todo el transcurso del corrido del programa, va a estar remanado de datos, sensándole cuánta agua y todo lo que confiere. Y está el sotrasónico, lo que recibo de la distancia de acá de la lectura. Ahora, en este cuadrito de aquí, si ustedes pueden ver donde señala mi puntero del mouse, este es la librería que utiliza la VIEW para hacer la lectura de mi sensor ultrasonico. ¿Cómo la obtengo? Si tú le das un clic derecho aquí en este, en esta parte de programación, vamos a, a la opción donde dice Make it half. Si es que necesitan hacer el informe, el informe pueden, ahí, ustedes definir en la parte de que hemos utilizado la VIEW, hemos utilizado la librería de Make it half, la verificamos en YouTube, es de su autor a poco, es de su autor la más fácil de aplicarla. Obviamente, después de instalar toda esa situación, utilizamos el links de Make it half de la VIEW, tenemos la opción de Open, abrir la comunicación, es para ver la comunicación del programa con Arduino, el CLOB es para cerrar la comunicación del programa con Arduino, aquí es, prácticamente son las medidas que puedes tú obtener, o digamos, las funciones que se puede usted generar en la VIEW, En la VIEW usted puede generar con Arduino funciones de tipo analógicas, escritura, lectura, voltajes de referencia, en la parte digital puedes hacerte una lectura o una escritura, un contador de pulsos, bueno, variador de anchos de pulso, y un generador de onda cuadrada, PWM para control de motores, comunicación I2C para juntar más de dos dispositivos a una conexión única y inalámbrica, alámbrica, perdón, son comunicaciones de los dispositivos dentro de una red, apertura, lectura, escritura, y cerrar SPI para agregar otros dispositivos de conexión SPI dentro de la rueda y todo esto, pero lo que vamos a utilizar es la parte de sensores, en la parte de sensores ustedes tienen una gama inmensa de sensores, acelerómetros, displays de distancia, tenemos sensores de luz, sensores de señal, temperatura, todo eso, el que utilizamos fue el sensor de distancia ultrasonico, el ultrasonico va a ser una lectura, ese es el que le agrega acá, como ustedes pueden ver en esta imagen de acá, fue agregado aquí, ahora, ¿qué necesitamos para que este ultrasonico funcione? Primero, toda la línea, la línea rosada debe estar reunida en la parte de, del recurso de links para que tenga una conexión entre cada uno de estos cuadritos y pueda funcionar y no me, y digamos, no se caiga la comunicación con Arduino. El botón, la línea amarilla es la, digamos, el cable donde lleva todos los errores posibles que puede existir dentro de la comunicación entre los equipos que están conectados al Arduino y la VIEW. Ahora, aquí, dentro de este ultrasonico, como habíamos comentado, tiene unas conexiones para el eco y para el trigger, que son las señales que va a enviar y recibir, y al final obtenemos nuestro dato en centímetros o en pulgadas, dependiendo de lo que tú necesites. En este caso fue utilizado lo que es la opción de centímetros, sale por esta línea, primero convierto acá para que me, para que me dé, digamos, la distancia en centímetros. Este dato de aquí puede variar de acuerdo al tanque que tenemos acá. Este dato que estamos aquí convirtiendo es prácticamente la, es la, la ecuación del volumen, ¿no? Parece que es tres medios de H que multiplica la, al radio mayor por el radio menor de la, algo así parece que la formulando no creo bien, pero fue tomada de ahí para hacer la conversión y poder obtener aquí la medida esencial de la distancia del tanque que tiene desde el punto descensado hasta donde tiene, tenemos el agua acá abajo. Medida del tanque, obtenemos la medida del tanque, viene por acá, en este punto pues también fue obtenido desde la medida del tanque, yo hago las comparaciones para que me muestre primero en este colorcito azul, si estás yendo o está vacío, la distancia que muestra el otro zónico acá y ojo, lo más importante, este bucle que tenemos aquí en la mitad donde dice false y donde dice true, ¿qué me va a comparar esta opción aquí? como vemos aquí tenemos un comparador ya, este comparador digamos va a ser toda prácticamente es la función digamos del PID de este comparador, un PID bien básico, bien básico, un PID, ¿qué es lo que dice? va a tomar la distancia que yo recibo, en este caso la distancia que yo recibo supongamos que sea la distancia de 8, 8 centímetros ya, este punto de aquí este comparador va a decir 8 centímetros es menor igual a la medida deseada que yo ubiqué aquí como set point está entrando aquí los dos puntos ya, tomarán ojo echarán ojo aquí para los dos puntos digamos en este caso digamos que la medida deseada puse como 6 centímetros entonces ¿qué es lo que dice? 8 centímetros es menor que 6 centímetros no, ya tengo dos opciones la opción por el sí la que es true o la opción por el no ¿qué pasa cuando esta distancia que opiene de aquí es mayor no es menor a ver de aquí a acá tengo 8 centímetros pero yo quiero que mi tanque esté en 6 centímetros ya eso es lo que dice yo quiero que el tanque esté en 6 centímetros de aquí está 8 centímetros ¿qué tiene que hacer aquí en este caso? cuando le falta 12 centímetros para llegar acá tiene que abrirse la bomba que está aquí para que llegue acá tiene lógica ¿no es cierto? cuando está true yo aquí en este punto activo la bomba la bomba 1 en este caso la bomba que está correctada al pin 5 pin digital 5 está correctada aquí en este punto y en este caso digo que cuando es verdadero que me que me active y cuando es falso que me inactive como está aquí si es falso ¿qué tiene que hacer? no tiene que mandar porque ya está lleno ¿no es cierto? cuando no cumple esta esta condición ya cuando no cumple la condición quiere decir que debe que debe vaciarse ¿no es cierto? se debe vaciar el tanque principal que es este cuando sí cumple cuando la cuando sí cumple entonces debe debe empezar a llenas ¿no es cierto? a ver ahí una vez que cumple esta esta este comparador de aquí sale de este comparador y vuelta en el punto de acá vuelve a conectarse con digamos con la otra bomba y acá arriba está el switch que les decía yo usted este switch manual puede habilitar o cerrar y permitiría la apertura de la válvula que tenemos acá eso es resumen chicos ¿ya vieron pudieron ver el video tal vez? ¿tienen algunas preguntas más? ahora si quisiera que bueno este programa le voy a tener montado aquí en mi computadora entonces para eso requeriría que me avisen con un día de antes para yo poder viajar a Rivamba y conectarle esto directo al 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 que está allá no sé si tiene alguna pregunta chicos también escucho ¿se entendió? ¿no se entendió? fue muy rápido para proyectar desde tu computadora dices ¿verdad? claro yo para explicar el proyecto para mi computadora porque ya está todo instaladito porque la instalación de esto sí me costó un poco porque tenía que buscar y comparar cuáles de los librerías pues coinciden con este de aquí y me demoré casi un día solo más para conectar a la compu de la Jocelyn pues tendríamos que tener un día y empezar a a a a conectar pero así me demoraría un poquito más dijo yo les presto ustedes el proyecto defienden y gracias graduados todos buenas noches ¿cómo estás Jeffers? una pregunta tengo yo sí, sí manden escucho ahí al momento que hizo las transformaciones que dijo del volumen exactamente yo supongo que el ingeniero sí se va a dar cuenta que alguien nos ayudó nos va a preguntar y ustedes cómo hicieron esas transformaciones porque no nos o sea él no nos no nos ha dado mucho a fondo así la programación como tal pero en este caso tenemos YouTube yo bajé de YouTube ahí tenemos la fórmula podríamos tal vez si es que en el caso que no deseen pues podía esta fórmula retirar y mandar el directo pero tendríamos que cambiar acá para que sí más que todo para explicarles con ese video nos basamos y nos guiamos ese era mi pregunta entonces yo les buscaré el video para que les indiquen más o menos cómo está porque ese video hace una referencia de convertir este volumen que tenemos aquí en este tanque utilizo una fórmula de volumen de un cilindro o algo así y le convertí esta directo para acá ya 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 les busco eso y les les remito si en el caso de no estar que nombres que tal vez de acuerdo eso no son las compuertas nadando o for creo que se llaman ah ya eso también me olvidó explicar el drag por ejemplo esta que está aquí afuera pero un rato no se entiende o es mi internet ahí estoy ¿no? voy voy de nuevo ahí estamos ¿no? ¿aló? ¿aló? no se le escucha ahí dije ahí ahí estamos es que empezó a llover ya por eso se van a entender acá a ver ahí se van a saber tal vez ¿ya? ¿aló? 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 ya les decía que este 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 cuadrado número uno como este cuadrado número dos la explicación de aquí es que estoy utilizando un ciclo while dentro de estructuras nosotros tenemos la ciclo while loop que me indica que va a repetirse todo este este estos comandos mientras el este conectado en este caso el serial al al arduino en el número dos que está acá vuelta a mi lado del medio es una comparación de tipo hip nomás si cumple la condición hace si no cumple la condición hace vuelta lo de acá nada más aquí está haciendo una comparación de mayor que menor que más que con puerta lógica sólo utilizo esta de aquí nomás de la mitad acá no sólo configuración matemáticas si se escuchó si se escuchó ya eso nomás está hecho ahora me entendería mejor si les hago un como es un diagrama de figuras diagrama de brujo para que le pongan el informe si por favor si haciendo haciendo esto de aquí por ejemplo una lectura lectura y así una lo que sabes es si no y luego fin si ya ya y entonces ya vamos a poner esa parte para realizarla y así así funciona el programa cómo van a hacer la exposición es lo que cuándo y cómo la van a hacer no sé si tiene que llevar eso a la politécnica o qué van a hacer no no hay que llevarla no es cierto chicos ya 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 muy bien entonces si se escucha y si se escucha no yo sé yo que se pasó tenemos que defender eso y ya ahora lo que yo pregunto es chicos no sé si es que nos nos irá que le expliquemos desde cómo pone cada uno de tu lado derecho del bloque diagrama del bloque de leyes o de ley ABC a mí me dijeron que te preguntan si todo por ejemplo coge una figurita y dice a ver esto a dónde va qué retiene y esas cosas así qué función cumple ya eso sí pero otra cosa como decir el diseño cómo lo hiciste cada cosa que le fuiste poniendo de dónde lo sacó cómo es el clic derecho con esta por ejemplo lo que más necesitamos es esto claro clic derecho aquí ustedes pueden ir con nombres arrastrando las estructuras aquí de forma booleana que tenemos el mayor menor comparaciones para poner delays espera eso 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 mismo le preguntaba no sé si me escuchó eso del rato de comparar el volumen lo hizo con esas compuertas lógicas que se llaman claro aquí por ejemplo para hacer esta conversión yo lo utilizo la derecha es únicamente numéricas no sé esto división multiplicación restas todo eso está utilizado aquí aquí en este punto de aquí y pues por ejemplo si yo agrego aquí en este caso un dato numérico de sustracción yo tengo dos puntos para comparar yo tengo dos opciones la ye digamos que pueda conectar aquí que toma el dato de esta salida y acá yo puedo dando clic derecho obtener una constante ¿no? crear constante en este caso digamos que voy a poner 98 ¿ya? si no quieres tu constante puedes aquí cambiar digamos a control ¿qué va a ser en control? en control tú vas a poner el dato y al momento que yo yo creo aquí ya se me crea acá en la izquierda este dato y aquí puedes cambiar el valor dentro del programa o a su vez tú puedes obtener aquí ya digamos ya tienes las entradas y tienes los puntos la salida ¿qué va a ser? la salida puedes poner tú un visualizador ¿no? en este caso es un indicador ¿qué te va a obtener aquí? la señal de x menos y x que está aquí y el que está acá te obtiene aquí y te visualiza acá si no quieres ese tipo de visualizador puedes poner otro cambiar aquí puedes cambiar la representación poner en hexadecimal y 64 esas cosas sin parecido dependiente siempre te da el dato en decimal ¿no? en este caso variable ítems esa cosa de acá nomás aquí un medidor mira medidor tú puedes obtener desde acá da igual clic derecho en esta parte de acá obtienes los si quieres botones si quieres led si quieres switch por ejemplo el que tengo acá es un switch vertical mira tan tan se parece tú puedes ir dándole dándole forma a esta parte mira aquí es tu medidor un medidor el meter tú creas aquí el meter te crea acá este aparato y tú puedes cambiar esta salida por esta de acá mira y hace conexión ya siempre debe tener conexión esa conexión debe ser dependiendo de lo que el programa que tú vayas a hacer y vas trabajándole con estos cuadritos que son simplemente librerías para poder trabajar es similar al no sé si han utilizado ustedes el el Simulink o el o la guía de MATLAB han utilizado ese porque si ven MATLAB debieron haber hecho tal vez en la guía la guía la guía sí del anterior proyecto que hicimos pero ahí no nos preguntó te acuerdas Cristian nos preguntó cómo lo hicimos cómo sacamos los botones las conexiones y nada prácticamente nos dijo qué hace sobre el funcionamiento nomás nos pregunto ajá ahora como dice el Brian o sea dice pajarito o sea y si nos pregunta todo esto de cómo sacamos los lado derecho la crear o sea crear todo eso porque se supone que a nosotros no nos explicó es que este programa lo vimos pero era como para consultar como para consultar así este es la vía ahí les dijo la vía este programa de la vía creamos un proyecto nuevo y se te abren dos ventanas dos ventanas bueno la primera ventana del proyecto que es un proyecto en blanco finish voy a hacer esta manera que está acá abajo que me estorba matla ya te crean una ventana general del proyecto utilizas una nueva nueva ventana vistor ya tienes la diagrama de bloques y acá tienes el panel frontal digamos el panel de la panel de eso ¿no es cierto? entonces ¿qué empiezo haciendo yo? utilizo un ciclo para que se manifieste todo el programa necesito que agregar aquí maker hub abrir nuestro puesto de comunicación serial así como ya abro mi puesto de comunicación serial en maker hub yo tengo que cerrar esta comunicación serial ¿no es cierto? este serial de aquí conecta un puesto serial que tenemos acá doy clic derecho sobre ese puntito y creamos un control aquí está el control que yo creo para para ver por dónde está por dónde se va a conectar en la ruina en este caso puesto de comunicaciones ya y voy formándonos entonces aquí link resource se conecta con la con la salida y acá en los errores siempre conectamos a acá a este punto mire y vamos formando ¿qué necesitaba? necesitaba aquí primero de cajón un sensor para que de distancia ultrasonico para hacer la lectura básico 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 como les indiqué yo en esa tablita en ese dibujito ¿qué necesitamos? un set point pero aquí tenemos la planta y por acá teníamos lo que son el sensor y este proceso se iba a retroalimentar esta retroalimentación está definida en este look que está aquí porque se está repitiendo todo el todo el ciclo de encendido de la máquina repite 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 ahí se se hace referencia a este punto de la carga guailú ahora la comparación del sensor una vez que haga la lectura de este sensor va a entrar lo que les decía va a entrar a esta comparación que tenemos acá en este caso menor que ¿dónde está menor que? parece que están booleando o no están booleando estructuras comparación menor igual que aquí está menor igual que ¿ya? una vez que haya la comparación de eso una estructura de verdadero o falso un case case switch case si es verdadero o si es falso dependiendo de lo que vamos a hacer ¿qué vamos a activar? un puesto digital de Arduino ¿ya? un puesto digital de Arduino siempre vamos a sacar de Maker Hub mismo del Maker Hub links vamos a obtener aquí puesto digital lectura o escritura ¿qué quiero hacer? quiero escribir ya aquí escribo aquí me pone el digamos el pin donde yo voy yo quiero escribir en este caso el pin está entrando por la bomba por el pin 5 la bomba 1 y por acá estoy haciendo lo que es esta activación con este switch vertical para que me active no perdón fuera de esto me activé vuelta la bomba 2 ¿qué es la bomba 2? la bomba 2 trabaja con el pin digital en este caso parece que le puse 9 es una escritura pin digital crear constante 9 y así se va haciendo esta parte no sé si es que le cacharon muy bien o necesita mismo cómo fue hecho cada una de esas partes para armarles mejor desde cero aquí no se necesita codificación como el MATLAB o solo son puro gráficos es puro gráfico porque es más fácil puro gráfico utilizas todo esto es puro gráfico no necesitamos codificación solo de grama de bloques gráficos y conexiones MATLAB es mucho código y se va a complicar la vida aquí como ustedes ven codifica y une y une y va uniendo y va uniendo y va uniendo entramos a la misma reunión si se acaba ya tiene más preguntas esto de aquí tal vez necesitarían un video para que se vaya conectando uno por uno o hasta ahí está entendido no sé chicos confirmen si es que será que nos pregunta todo eso o sea yo digo si es que no es mucho no no